...aquellos que ya estaban bastante sumergidos. Un equipo del Instituto de Economía de la Universidad de la República analizó las medidas adoptadas por el gobierno desde que la pandemia llegó a nuestro país y conocer así los efectos de las crisis en los hogares. Según sus estimaciones, en el mes de abril unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza. Lo vamos a hablar con Matías Brum, es docente e investigador del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR. Buenos días. Gracias por venir, Matías. Gracias. Bien, primero que nada vamos a explicar bien a la gente cuáles son las preguntas que hacían, qué es lo que buscan analizar. Bueno, en ese sentido nosotros nos planteamos tres preguntas, que la primera sería, ¿qué es lo que está pasando en el ahora exactamente? O sea, dada la situación en la cual estamos viviendo, la crisis que tenemos, la contracción de la actividad, las medidas sanitarias, ¿a cuánto podría estar llegando hoy en día la incidencia de la pobreza? ¿A cuántos nuevos pobres podríamos estar teniendo? Lo segundo que nos hacíamos, la pregunta era exactamente ¿hasta qué punto las medidas desplegadas por el gobierno estaban teniendo alguna incidencia para mitigar, contener o parar un poco esa caída de nuevas personas en situación de pobreza? Y la tercera sería una pregunta un poco más hipotética, que sería, bueno, ¿qué sería necesario o de qué órdenes de magnitud de recursos estaríamos necesitando si quisiéramos tapar el hueco completamente, por así decirlo? Eso era como las tres cosas que tratábamos o nos planteábamos en este trabajo. Bien. ¿Y las medidas son suficientes o insuficientes? A nosotros nos da que las medidas son insuficientes. O sea, la estimación que nosotros tenemos es que nosotros, vale aclarar que hicimos muchos supuestos, hicimos muchas cosas en este trabajo porque hay información que es pública, que es conocida, sabemos cuánta gente está en el seguro de paro, cuántos nuevos ingresos de seguro de paro hubo. El efecto sobre los informales y los cuentapropistas, no tenemos información pública, o sea que tuvimos que hacer muchos supuestos. Simulamos en total 21 escenarios distintos, desde escenarios muy optimistas a muy pesimistas. Para fijar ideas, nos está dando que hay alrededor de 100.000 personas nuevas que caen bajo la línea de pobreza. La estimación a la cual más nosotros le creemos, por así decirlo, es una que dice que las medidas del gobierno, las medidas de transferencias del gobierno, descontando las de los subsidios por seguro de paro, las medidas que son la duplicación de la TUS por única vez en dos pagos, la duplicación de AFAM por única vez en dos pagos y las 100.000 canastas, esas estarían mitigando un 20% de la incidencia de la pobreza. O sea, si no estuvieran esas transferencias por parte del Mides, la pobreza estaría en 125.000 personas, grosso modo. Gracias a esas políticas, se logra contener a más o menos 100.000. Para contener esos 100.000, ustedes calcularon cuánto más se necesita, digamos. 20 millones de dólares. ¿20 millones de dólares para los 100.000? Para lo que falta, sí. Nosotros tenemos un rango de políticas y nosotros... ¿Por cuánto tiempo? ¿Eh? ¿Por cuánto tiempo? Por un mes. ¿20 millones de dólares por mes? Cada mes. Cada mes. O sea, la estimación que nosotros hicimos... Nosotros nos planteamos dos escenarios ahí también, que fue, ok, hicimos la simulación de cuánta gente estaría entrando, o sea, cayendo por debajo de la línea de la pobreza, y la primera pregunta que nos hicimos es, ok, si nosotros pudiéramos darle a cada una de estas personas una cantidad de dinero justa, como para que llegue justo por arriba la línea de pobreza, sumemos eso para todas las personas que nosotros acabamos de simular que les bajamos el ingreso, sumamos todo eso y nos da que para un mes precisamos un entorno de 960.000 millones de pesos que, con el dólar a 40 y algo, son, para redondar ideas, 20, 22 millones de dólares. De dólares al mes. Ahora bien, esto es una simulación que nosotros hicimos y que es una simulación que tiene muchos problemas, pero que es irreal por un par de motivos. Primero, porque es un caso de focalización perfecta, o sea, estamos suponiendo que el Estado sabe exactamente quiénes son y cuánto hay que darle a cada uno. Para equilibrar. Pero nos parecía importante tener esta clase de medidas porque da una idea de órdenes de magnitud, ¿no? Porque yo he tenido conversaciones con amigos y hablamos de esto, y dicen, bueno, vamos a precisar 2.000 millones, 3.000 millones de dólares, Bueno, para tener una idea de cuánto costaría atender esto. Porque también te podría decir, a ver, vos decís que hay que poner 20 millones para estos 100.000 pobres. También habría que atender la situación del resto de los pobres. Bueno, eso es otra cosa. También, no queda del todo claro, no es del todo claro que vos digas, bueno, lo mejor que podemos hacer es dejar un hogar que estaba muy por arriba de la línea de pobreza, cayó muy por abajo de la línea de pobreza, y vos lo vas a arrimar justito. Ajá. Pero, una segunda cosa que dijimos fue, se han manejado distintas alternativas o distintas políticas, distintos colectivos han hecho distintas propuestas, otros colegas, Mauricio, y otro conjunto de personas del Instituto de Economía han hecho un conjunto de propuestas, y una propuesta medio clave que han hecho ellos es, ¿por qué no duplicar completamente la tarjeta de Uruguay Social y duplicar completamente las asignaciones familiares? Vale recordar que la política del gobierno hoy en día es duplicar la TUS en dos pagos, o sea, que en el mes de abril entra el 50%, y duplicar a FAM en dos pagos, o sea, que entra el 50%, sí, solo sí, no hay superposición. O sea, si yo tengo la TUS, no recibo el doble FAM. Entonces, la propuesta de nuestros colegas que se hizo hace más o menos un mes es, dupliquemos TUS, ¿no? Multiplicar por dos TUS, multiplicar por dos a FAM, y si se superpone, no importa, se superpone. Entonces, nosotros hicimos la... Multipliquemos eso y dejémoslo fijo, porque ahora está por dos meses mitad y mitad. Nosotros igual hicimos las cosas al mes, ahora pasamos al anual. Nosotros, con ese cálculo, a nosotros nos da que eso costaría unos 10 millones de dólares. De hecho, costaría un poquito menos, pero para fijar ideas, costaría unos 10 millones de dólares, y baja el efecto de la crisis a la mitad. A nosotros nos da que hoy en día tenemos 100.000 pobres más, que es más o menos 3,1 puntos más de pobreza, pasamos del 8,5 al 11,6. Si duplicamos, si hacemos esta política, pasaríamos a tener 1,5, 1,6 más. O sea, podemos cortar el problema a la mitad con 10 millones de dólares al mes. Eso sería importante, ¿no? Porque estamos hablando de préstamos hasta por 2.500 millones de dólares. Vos tenés que decir, voy a gastar 10 al mes, si fuera hasta fin de año, 10 meses, 100, en cortar a la mitad la pobreza. ¿Le acercaron estas estimaciones al gobierno? No, 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 creo que no. O sea, nosotros lo que hicimos fue, hicimos el documento motivados por una sensación de urgencia de tratar de hacer estas cuentas y sacarlas para contribuir a la situación pública. No le mandamos un mail a nadie al gobierno en particular. Esto es una información que se hizo pública en la web de las facultades económicas el sábado. El domingo la pusimos en Twitter, salió en el blog de Razones y Personas, y ha empezado a salir en los medios. No hemos llamado a nadie en particular, de ningún partido político, de hecho. Nosotros lo sacamos a la luz. Bueno, estamos acá, por ejemplo. No, de partidos políticos no nos han llamado. Que yo sepa, por lo menos. ¿Cómo miden la pobreza? Esa es una buena pregunta. La pobreza nosotros la medimos con la misma metodología, en la misma manera que la mide el Instituto Nacional de Estadística. Hacemos lo mismo que hace el INE. El INE, esencialmente, lo que hace es, calcula la pobreza, el término técnico no me lo acuerdo ahora, pero en definitiva es con una medida monetaria. Lo que hace es, calcula el valor en dinero de una canasta de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios, que la pasa un monte de dinero, se ajusta en términos de lo que se necesita para un hogar, y básicamente si un hogar está por arriba o por abajo de esa línea, es un hogar pobre o no pobre. Esa es la famosa línea de pobreza. La línea de pobreza. Vale recordar que la línea... Tiene valores, ¿no? Un valor para Montevideo, uno para el interior urbano y uno para el interior rural. Sí, esa línea va a variar por región, porque las cosas en Montevideo son más caras que en el interior, y por la cantidad de personas que hay en los hogares. O sea, cuanto más personas en el hogar, obviamente la línea de pobreza es más grande. Para fijar ideas, en Montevideo, un hogar de tres personas, la línea de pobreza anda en unos 39 mil pesos. O sea, un hogar que hoy en día tiene tres personas y gana 38 mil pesos, es un hogar pobre, por lo tanto tendríamos tres pobres. Si gana 40 mil pesos, no es pobre. Ese hogar necesitaría hoy mil pesos en las cuentas que están haciendo ustedes. En las cuentas que estamos haciendo nosotros. Claro, pero quizás es lo que decía, si identificás a todos, hay otro que capaz que necesitan 30. Sí. Y otro que el ingreso de 40 le bajó a cero. Sí, ese es el tema. Una cosa que nosotros entendemos que es bastante problemática o complicada la situación actual, es que... A ver, ¿cuál es la motivación nuestra de hacer este ejercicio también? Es que las mediciones de pobreza que saca el Instituto General de Estadística la saca con mucho rigor, la saca muy adecuadamente, pero la saca con una metodología que implica que demora. El Instituto espera tener la encuesta de todo un año para poder sacar un número. La pobreza oficial del 2019 se conoció en marzo del 2020. Nosotros no podemos esperar a marzo del 2021 para saber cuánto está la pobreza ahora si necesitamos tomar medidas ahora sobre la pobreza. Sí, sí, entiendo. No esperar hasta el año que viene. Igual ahí tenés también una cuestión que tiene que ver con... Acá estás solucionando el tema de los ingresos y la pobreza tiene una multiplicidad de factores que también en este contexto tal vez se están multiplicando, ¿no? Sí. No solo la falta de ingresos, sino otras necesidades básicas. No voy a decir que juega a nuestro favor, pero nosotros sabemos que la pobreza en el fondo es un fenómeno multidimensional que no involucra solamente ingresos. Esta medida es la manera que nos resultó más sencilla y es más fácil comparar y más fácil de calcular. Pero también lo que indica es de vuelta esta sensación de urgencia. O sea, si yo te digo que vos tenés un hogar que está por arriba de la línea de la pobreza y baja por abajo de la línea de la pobreza por un tiempo, corres el riesgo que caiga en una trampa de pobreza y se transforma en un pobre estructural. O sea, vos... Este es el concepto de trampa de pobreza. Vos un hogar lo sumergís abajo de la pobreza por un mes, dos meses o tres meses y lo que le puede empezar a pasar es que el hogar empieza a quemar ahorros, al perder capital humano, pierde entrenamiento, tiene un agujero en el currículum, le va a resultar cada vez más difícil salir. Y se le complica, digamos, la pobreza en términos de todas las otras dimensiones. O sea, cuando pasa de esa línea, ¿no? O cae... Porque también te podría decir, también hay situación de repente de familias que tienen una economía formal más establecida y que cuando esto pase saben que por más que ahora estén gastando sus ahorros tienen una posibilidad importante de recuperarse y no sé hasta dónde es más importante asistir a esa familia que hoy cayó en la pobreza que a la familia que tiene cinco hijos que nacieron en la pobreza y que están ahí metidos y que no van a salir ahí quién sabe cuándo, ¿no? Ese es un debate que tuvimos con Mauricio y no lo plasmamos en el documento porque tuvimos posiciones diferentes y quedó por ahí. También todo esto me hace plantear la terminología que usamos, ¿no? Porque son familias que decimos, bueno, habían salido de la pobreza y sin embargo dos meses o un mes de que se quedaron sin el trabajo ya lo tienen de vuelta en la pobreza, digamos. Entonces, realmente habían salido de la pobreza. ¿No es una pobreza más estadística que otra cosa? Claro, es la terminología con la cual comunicamos porque en un momento hasta prácticamente se hablaba de que no teníamos prácticamente pobres, había una cifra muy baja de pobres. son como lo que ha pasado con las casas de ancianos, los residenciales, que son problemas que estaban ahí y hacíamos que no lo veíamos. Me parece que acá hay otro problema que hacíamos como que no estaba pero estaba porque la fragilidad de esas familias queda en evidencia, digamos. Sí, ahí el concepto que se maneja es el de vulnerabilidad. Al final del día estas cosas son construcciones estadísticas para tratar de entender un poco más la realidad y estas cosas tienen un componente arbitrario. O sea, ¿por qué la línea de pobreza en 8.933 y no 38.935 le podemos preguntar a los técnicos del línea? Sí, para tres personas. Sí, para tres personas. Porque para uno no paga el alquiler con 13.000. Es así. Sí. Y no era pobre. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que me parece es que un poco la crisis ha puesto de manifiesto la situación en la cual tenemos un conjunto de personas que estaban en situación de vulnerabilidad. Eso es lo más importante. Efectivamente. Y bueno, y eso es una cosa que hablando en términos no académicos y no economistas, todo el mundo sabe que hay un montón de gente que está por arriba de la línea de la pobreza pero que eso no implica que uno la pase bien. Uno la pasa mal igual, aunque estadísticamente esté por arriba de la línea. Lo que está pasando ahora es que hay 100.000 personas que están peor que eso todavía. Que ahora sí podemos decir digamos con propiedad y de manera de poder comparar y de manera de poder decir bueno, hay una motivación para tomar una política pública. Para eso sirve la estadística más que para estar contando uno a uno de los pobres. Matías Brun, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y tenemos que hablar de otros temas porque luego...